En el momento en que te vi, supe que eras para mi Solo era cuestión de tiempo, no dejo de pensar en ti Solo quiero que me des, solo una oportunidad Estoy loco y abrumado, un día me dirás que si Tengo que reconocer, quiero que estés siempre a mi lado Necesito saber Dime que tengo que hacer, para llenar tu vacío Para fundirnos los dos, unir tu cuerpo y el mío No aguanto más tu decisión, nena no juegues conmigo Si no me quieres dímelo, y buscaré mi camino Dímelo ya, decidete, no aguanto más Esta obsesión que tengo yo, me va a matar Conmigo tú serías feliz, mi vida la daría por ti Cruzaremos el camino Comento que serás feliz La noche que te conocí, la noche que te conocí Llevas más que las estrellas Debes a costa del destino Que te quede junto a mí Tengo que reconocer, quiero que estés siempre a mi lado Necesito saber Dime que tengo que hacer, para llenar tu vacío Para fundirnos los dos, unir tu cuerpo y el mío No aguanto más tu decisión, nena no juegues conmigo Si no me quieres dímelo, y buscaré mi camino Dímelo ya, decidete, no aguanto más Esta obsesión que tengo yo, me va a matar Óyelo, tú querías mambo Yo te lo doy Dime que tengo que hacer, para llenar tu vacío Para fundirnos los dos, unir tu cuerpo y el mío No aguanto más tu decisión, nena no juegues conmigo Si no me quieres dímelo, y buscaré mi camino Dime que tengo que hacer, para llenar tu vacío Dímelo ya, decidete, no aguanto más Esta obsesión que tengo yo, me va a matar